Hace 125 años, Don Calixto Romero Hernández llegó al Perú sin imaginar que el pequeño negocio de venta de sombreros de paja que estaba fundando en Catacaos, Piura, como un emprendimiento pionero, se convertiría en la primera gesta para la formación de un gran conglomerado empresarial. Calixto Romero Hernández nació en un pequeño pueblo llamado Langosto, en la provincia de Soria, España, un 14 de octubre de 1858. En 1874 salió de España, con apenas 15 años, a buscarse un futuro en América. Calixto Romero Hernández llegó primero a Cuba, donde tuvo su primer contacto con el quehacer comercial. Luego se traslada a Puerto Rico, donde se hizo empleado de la Casa Comercial Española, Ernais y Compañía. Ahí aprendió de contabilidad, de cómo hacer negocios y nociones de comercio exterior. Fue ahí donde comenzó a trazar su futuro. Corría el año de 1880. En 1883 tuvo que viajar al puerto de Valparaíso, en Chile, para hacer una cobranza. Los barcos, en este tiempo, iban caleteando de puerto en puerto, y es así que en una de esas paradas desembarcó en Paita, Piura. El talento y la gran técnica de los tejedores de paja toquilla de la zona lo dejan fascinado. En 1888 regresa a instalarse definitivamente en Catacaos, Piura, donde empieza, desde abajo, su pequeño negocio de venta de sombreros. Los sombreros terminaron vendiéndose en toda América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa. En 1897, durante un viaje a España, conoció a Rufina Iturrospe, quien se convertiría en su compañera de vida. Con ella tuvo cuatro hijos, María Francisca, Dionisio, María Justina y Antonio Romero Iturrospe. Ese mismo año, decidió comprar su primera desmotadora de algodón en su paso por Nueva York, intuyendo que el negocio de los sombreros no duraría para siempre. En 1902, compró acciones del Banco Italiano, que con el tiempo terminaría por convertirse en el Banco de Crédito del Perú. En 1913, compró el Fundo San Jacinto, dedicado al cultivo de algodón. Se montó una fábrica para extraer el aceite de la semilla. Calixto Romero Hernández dejó definitivamente el Perú en 1917. Fueron casi 30 años durante los cuales hizo empresa en base a ética, visión a largo plazo, compromiso con el trabajo y desarrollo del talento. Pero ya era tiempo de dejar volar a la nueva generación. Era el momento de Feliciano del Campo y de Dionisio Romero Iturrospe. En los años que siguieron a la partida de Calixto, la segunda generación inició un ambicioso plan de adquisiciones que pronto los convertirían en los líderes de la producción algodonera. Además, gracias a su empuje, los intereses de la familia Romero comenzaron a diversificarse. Durante la segunda generación se adquirieron diferentes fundos agrícolas, que con el paso del tiempo llegaron a sumar más de 4.000 hectáreas. Asimismo, crearon y dieron impulso a la actividad comercial con Almacenes Romero, en 1950. Y lideraron junto a un grupo de empresarios la Constitución del Banco Continental, en 1951. Con el pasar de los años, Dionisio y María Francisca Romero Iturrospe terminaron por asentarse definitivamente en el norte del Perú. Desde ahí, junto a su primo Feliciano del Campo, llevaron las riendas de las empresas de la familia. En 1965, la segunda generación, luego de más de 45 muy exitosos años, decide pasar la aposta. Los elegidos para continuar con el legado de Calixto Romero fueron sus nietos. Calixto, Manuel, Dionisio Romero Seminario y su primo José Antonio Rubia Romero. No pasaron ni cinco años desde que la tercera generación había tomado la aposta de los negocios familiares, cuando tuvieron que afrontar uno de los más grandes y complicados retos, la reforma agraria. Mientras muchas familias lo perdieron todo y nunca lograron recuperarse, los Romero no se echaron atrás. No se fueron del país. Invirtieron los bonos otorgados por las tierras en el sector industrial y siguieron dando oportunidades de trabajo. En esos tiempos, nacen grandes empresas del grupo, como Industria Textil Piura. En los años 70, el gobierno militar implantó severas restricciones económicas y no había crecimiento ni se apostaba por la inversión privada. Pese a todo esto, el grupo Romero continuó invirtiendo en el país y en 1971 se adquirió los activos en Perú del conglomerado Anderson y Clayton, que se sumaron a la fábrica de aceites Calixto Romero en Piura. De esta manera, se formó la Compañía Industrial Perú Pacífico. Asimismo, como parte de los activos de Anderson y Clayton, se adquirió una empresa que reprensaba fardos de algodón. Esta empresa hoy en día es Ransa, el principal operador de servicios logísticos del Perú. Después se hicieron más inversiones. Dentro de ellas, la aventura extraordinaria de sembrar palma aceitera en la selva del Perú, con la empresa Palmas del Espino. En 1979, el grupo Romero toma el control del Banco de Crédito del Perú y se propuso convertirlo en una institución moderna, al servicio del país. En 1983, José Antonio Honrubia es secuestrado por terroristas y mantenido cautivo por más de seis meses. Tres años más tarde, Sendero Luminoso entró a Palmas del Espino, quemó todas las instalaciones, el aceite que se fabricaba y atemorizó a todos los trabajadores. Sin embargo, al día siguiente, estaban ahí los señores Romero para apoyar e infundir valor a su gente. Son los trabajadores del Banco de Crédito quienes están gritando fuera a los interventores que han ingresado. El gobierno de turno decretó la estatización de la banca un año después. Me quedaré en el Perú, de todas maneras. No me alejo de los negocios ya establecidos, a pesar de todo lo que me ha pasado. La familia Romero tuvo que vender, entonces, las acciones del Banco de Crédito a los trabajadores, para evitar lo que en la práctica era una expropiación arbitraria. Pasada la tempestad, tuvieron la oportunidad para hacerse de un importante porcentaje del accionariado del banco, donde quedaron como socios mayoritarios. Hoy en día, el Banco de Crédito del Perú es uno de los más prósperos y de mayor crecimiento en la región. La visión y perseverancia del Grupo Romero, sumado al compromiso de sus colaboradores, dio vida a lo que hoy es Alicorp, la compañía de consumo masivo más importante del Perú, con una significativa presencia en Latinoamérica. En los 90, el Grupo Romero también ingresa de lleno al negocio portuario. A inicios de la década, contra Marsa, y en 1999, con la concesión del puerto de Matarani en Arequipa, a través del Terminal Internacional del Sur, Tisur. Hoy, esta concesión es una operación modelo, con altos estándares de calidad de servicio. En el año 2001, la cuarta generación recibe la posta. Actualmente, es liderada por Dionisio Romero Pauletti. Esta generación viene dando un mayor impulso al proceso de internacionalización de las empresas del Grupo. El Grupo Palmas continúa promoviendo la siembra de la palma aceitera en otras regiones, como es el caso de Palmas del Chanuzzi, en Loreto. En el año 2004, se crea Primax, empresa líder en el mercado de comercialización de combustibles en Perú y Ecuador. La cuarta generación emprendió nuevos proyectos, como Caña Brava, en el 2006, donde se produce energía limpia y renovable, a partir de la siembra y cosecha de caña de azúcar. En el año 2014, inició sus actividades el Terminal Portuario Transportadora Callao, S.A. Este nuevo terminal de embarque de concentrados de mineral del puerto del Callao utiliza un sistema de fajas transportadoras herméticas, eliminando el antiguo embarque de minerales al aire libre que, por décadas, ha contaminado al Callao y sus habitantes. El Grupo Romero, fiel a su convicción de apostar por el emprendimiento, desarrolla el concurso Para Quitarse el Sombrero, el cual promueve iniciativas empresariales en jóvenes de todo el país. Hoy en día venimos trabajando, invirtiendo y creciendo en el Perú, creando desarrollo, pero también buscamos internacionalizarnos. Y llevar fuera de nuestras fronteras el buen nombre del esfuerzo emprendedor peruano. Somos más de 27.000 colaboradores, quienes mantenemos vivos las virtudes de trabajo que nos dejó Don Calixto. Ahorramos para poder invertir. Tenemos optimismo ante la adversidad, perseverancia y fe en el país. Esas son las características que hasta hoy nos definen. Nada hubiera sido posible sin el legado que nos dejó Don Calixto Romero Hernández. Una historia para Quitarse el Sombrero.